No hay que llorar No hay que llorar Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Aunque tomando medidas Azúcar La negra quiere tumbado Quiere tumbado Quiere tumbado Y no camina de lado Y no camina de lado La negra quiere tumbado Ay tumbado Nunca camina de lado Nunca camina de lado Tiene tumbado Tiene derechita Y no camina de lado Tiene tumbado Ríe Llora Llora Y a cada cual Le llega su hora Le llega Le llega Y ríe Llora Vive tu vida Y goza la toma La nana tomar Nah Sube la mano Pick your hands up Uno, dos, tres, tres Ya sabes Uno, dos, tres, azúcar Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que no sé yo vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval